Buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Gracias por el pase. Tenemos más informaciones de la región huancabelica y en estos momentos nos encontramos en el frontis de la institución educativa Pepín Mendoza, una institución emblemática que a esta hora de la mañana, como podemos ver en imágenes, hay un cordón policial debido a que es el cuarto día de manifestación de padres de familia en el exterior. A esta hora de la mañana podemos ver ya que están llegando y hace al promedio 15 minutos el director de la institución ha llegado para poder abrir las puertas y que los estudiantes puedan ingresar. En estos momentos podemos ver a un escolar que acaba de llegar y que ha recibido un espacio de la policía para que puedan desarrollar sus clases con normalidad porque el día de ayer han desarrollado una reunión con la directora de la UGEL para que lleguen a un acuerdo de que los estudiantes no pierdan clases. Este sería el cuarto día. Los padres de familia no están de acuerdo con todas las decisiones que se han tomado porque ellos exigen que el director deje el cargo debido a una mala gestión. Iniciando con el tema de la infraestructura está en mal estado porque ha pasado dos años de educación virtual por la pandemia y en este año no se han hecho las refacciones correspondientes. Además, los padres de familia refieren de que ha habido un maltrato psicológico también tanto a docentes, padres de familia y niños. Vamos a conversar en estos instantes con un padre de familia. Muy buenos días. Cuéntenos esta situación. El día de ayer han tenido una reunión. ¿En qué acuerdo han quedado? ¿Ustedes no están de acuerdo con esos acuerdos? ¿Cómo está? Buenos días. El que le habla a José Casas es un integrante de un padre de familia y también el vicepresidente de Salón del cuarto grado. Lo que sucede es que el señor director se ha burlado de la escuela desde su primera gestión hace dos años. No rinde cuentas. Yo personalmente me acerqué en varias ocasiones a su dirección para conversar con él. Me refiere a ciertas cosas que aparentemente estaban bien las cosas. Pero no fue así. Sí, nos mintió, me mintió a mí, en verdad. ¿En qué sentido le mintió? Por ejemplo, tuvimos una asamblea general la última vez, no recuerdo la fecha, pero sí. Ahí se comprometió ante todos los padres de familia que iba a sacar una resolución en la cual ya le reconocía a la PAFA y a los otros miembros de cada organización que funciona dentro de la institución. Pero ¿qué pasa? Eso fue un día sábado y el día lunes pide sus vacaciones y nos abandona, nos abandona. Y la verdad, todos los padres de familia nos sentimos completamente burlados de este señor. Ahora, disculpe, en estos momentos, ¿qué es lo que están pidiendo para que se pueda solucionar el problema? Porque tenemos conocimiento de que el director extraoficialmente ha dejado su cargo el día de ayer. Mire, si bien es cierto la resolución o la solicitud que él entrega a la UGEL, él se dispone a la UGEL entregando su cargo, lo cual es algo ilógico porque él no podría ponerse a disposición de la UGEL, sino poner a disposición su cargo. Ya, entonces, por función, él pide que pongan otro y deleguen a otra subdirectora, lo cual está mal. Deberían hacerlo de otra manera, ¿no? Sí, está bien. Muchas gracias. Bueno, Nicolás, acabamos de escuchar un padre de familia, también es un representante de uno de los salones que menciona esta situación. Y el día de hoy ya están llegando los padres de familia porque se han citado a las 7 de la mañana. Sin embargo, la Policía Nacional del Perú está garantizando el ingreso de los estudiantes a esta hora de la mañana, como podemos ver en estos momentos, en esta emblemática institución educativa 37. Bueno, compañeros, volvemos muy adelante con ustedes. Ineficiente gestión y maltrato docente.